¡Ah! Hoy estoy muy, muy molesta. La llanta de mi bicicleta estaba ponchada. Y lo peor del caso es que no traía mis herramientas. Me tuve que esperar una hora. Besos. ¡Qué bonito fue poder decirle esto a mi mejor amiga, Emil! Ella es mi diario y a ella le cuento todo lo que me pasa. Me ayuda a sentirme mejor, estoy más tranquila con mis emociones y te quiero preguntar algo. ¿Alguna vez has estado tan enojado o tan enojada como yo? ¿Qué ha sentido estar en tu casa todo este tiempo? Sí, te entiendo. Es un momento difícil en donde todos tenemos que estar en casa cuidándonos. Y sí, efectivamente, yo también he estado muy molesta en este tiempo. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos con ajo listo? No olvides tus materiales para anotar las preguntas y actividades que se te piden para que cuando acabe el programa pueda responderlas y hacerlas a tu ritmo. Quiero pedirte que busques un lugar cómodo en casa. ¿Lo encontraste? ¡Perfecto! Me gustaría enseñarte una técnica que te va a ayudar a relajarte después de una emoción aflictiva. ¿Estamos? ¡Perfecto! Y tú, ¿sabes cómo es una montaña? Sí, una montaña es grande, sí. ¿También? Exactamente. Una montaña es firme. Entonces, vamos a buscar un lugar cómodo. Me voy a sentar, ¿de acuerdo? Fíjate bien. Ahora, voy a poner mi espalda derechita, relajada, hombros flojitos. Y voy a colocar mis manos sobre mis piernas. ¡Perfecto! Ahora te voy a pedir que cierres los ojos. Muy bien. Vamos a escuchar un sonido tres veces. Cuando dejes de escucharlo, vamos a levantar la mano derecha. ¿Listos? ¿Listas? ¡Escuchamos! Muy bien. Creo que sí pusiste atención. Ahora, vamos a escuchar nuevamente el sonido, pero lo vamos a bajar un poquito de volumen. A ver si estás atento. ¿Listas? ¿Listos? ¡Escuchamos! ¡Escuchamos! ¡Perfecto! ¡Esta ocasión te costó más trabajo! ¿Pudiste percibir el sonido del tambor? Sí, fue un poquito más difícil. Y bien, esta práctica es muy importante. Estuvimos trabajando la atención. Y para poder trabajar la atención, tenemos que hacerlo constantemente. Es decir, al principio, a lo mejor te costó un poquito de trabajo poner atención a los sonidos y de repente pensabas una cosa que hiciste el domingo o que hiciste el sábado y tu atención se estaba distrayendo. Lo que vamos a hacer con estos ejercicios es regresar y poder focalizar qué es lo que estamos escuchando en este momento y ahora. Es como si entrenáramos nuestros músculos. Es muy normal que tú sientas esa pequeña distracción. Por ejemplo, cuando pensaste que hiciste el domingo, que hiciste el sábado. Lo importante de este ejercicio es que lleves tu atención, vayas y regreses. Eso es muy importante para reforzar esta parte de la atención. Muy bien, ¿ya te sientes mejor? Ahora quiero invitarte a esta misión secreta. Vamos a chasquear los dedos desde casa para que yo pueda ponerme mi traje de agente secreta. Listo, ahora sí parezco un agente secreta, ¿verdad? Pero espérenme tantito. Voy por mi máquina del tiempo porque ella nos va a ayudar a buscar a una persona. ¡Sari, estás por aquí! Muy bien. Primero, hola Sari, ¿me escuchas? Hola, con gusto, agente. ¿Qué busca desea realizar? Ok, pues quiero que me ayudes a localizar a una niña. Sí, es una niña que durante su infancia vivió muchas cosas aterradoras, incluso cosas de miedo y frustración. Mostrando resultados. Cuando Ana Frank cumplió la edad de 13 años, sus padres le regalaron una libreta para usarla como un diario. Lo primero que ella pensó fue que podía escribir y confiarle sus más grandes secretos. En aquel diario, escribía cosas sobre la escuela, sus amigas, entre otras cosas. Un día inesperado, ella y su familia, que llevaban una vida tranquila, enfrentaron la Segunda Guerra Mundial, donde los nazis estaban en contra de los judíos. Ella, junto con su familia, tuvieron que esconderse en un pequeño espacio junto con otras siete personas. En aquel espacio, tenían reglas muy estrictas. No podían hablar fuerte, no podían asomarse a la ventana y mucho menos salir a la calle. Ella estuvo dos años de su vida en esta situación. Se sentía incomprendida y la única forma en que podía comunicar todas esas emociones como el miedo, la frustración, la incertidumbre de no saber qué iba a pasar, era escribiéndolo en su diario, ya que no tenía amigas con quien platicar. A su diario lo llamó Kitty. Lamentablemente, después de dos años de estar escondida junto con su familia, fueron descubiertos y mandados a los campos de concentración, donde tiempo después, el único sobreviviente fue el padre de Ana Frank. Quien publicó su diario con el título El diario de Ana Frank. ¡Qué conmovedora historia, ¿no creen? Es muy inspiradora, es algo que de verdad nos motiva a hacer cosas diferentes. ¿Y ustedes en casa creen que estemos pasando por una situación similar a la que ella vivió? ¿Qué es lo que sentirían ustedes si tuvieran que estar dos años de su vida encerrados en casa? Sin poder hacer ruido, sin poder ni siquiera asomarse por una ventana. Díganme, ¿qué sentirían ustedes? Disculpa, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Yo soy un agente secreta. Yo soy amigo de Aprende en Casa. Ah, es que ahora estábamos jugando a una misión secreta. ¿Te gustaría jugar con nosotros? ¿Está bien? Bueno, estábamos hablando justamente de lo que pasó con Ana Frank. Resulta que esta niña estuvo en casa, bueno, estuvo en una casa durante dos años de su vida, sin poder hacer ruido, sin poder siquiera jugar con alguna persona que estuviera cerca de ella. No podía asomarse por la ventana. ¿Tú qué sentirías en esa situación? Por dos años sentiría mucha frustración, sentiría miedo, sentiría mucho enojo. Claro, definitivamente. Y por ejemplo, ¿tú crees que sea muy similar a lo que estamos pasando ahora en estos días? Ahora como la pandemia, bueno, puede ser, porque sí tenemos unos sentimientos bastante similares. Sin embargo, hay que tener en cuenta que nosotros tenemos agua, luz, internet, tenemos televisión, tenemos muchas cosas que realmente nos hacen la vida más fácil. Claro, definitivamente. Y estoy de acuerdo contigo. Lo único que tenía ella para poder expresar todas estas emociones y estos sentimientos de frustración, de enojo o sentimientos de alegría, lo llevó por medio de un diario. ¿Sí escuchaste? Claro, sí. Se me hizo una muy, una padrísima idea porque podía desahogarse ahí, ¿cierto? Claro, definitivamente ella se desahogaba con ese diario al que llamó Kitty. Por cierto, quiero invitar a nuestros y nuestras amigas que están en casa a hacer la siguiente actividad. ¿Les gustaría? Perfecto. Primero, lo que tienen que buscar es una hoja de papel o una libreta que tengas en casa. ¿Quieres jugar con nosotros? Claro, claro, quiero. Bueno, permíteme un momento. Creo que lo primero que tienes que hacer es tener un diario. Sí, definitivamente. Déjame buscarlo. No tengo un diario. Ajá. Aquí tengo uno. Muy bien. Mira, hasta combina contigo. Ajá. Pues aquí puedes tomar una pluma o un lápiz, como quisieras. Excelente. ¿Sí? Perfecto. Lo primero que vamos a hacer. Sí. Quisiera que ustedes en casa y que tú también nos ayudes a escribir qué es lo que te hace sentir muy feliz. ¿Está bien? Ok. ¿Listo? Listo. Ok, perfecto. ¿Qué es lo que te hace sentir feliz? Ir de picnic con mi familia. ¡Ay, qué padre! ¿Y qué es lo que sientes en tu cuerpo cuando presentas esta parte con tu familia? A ver, recuerdo, me sentí increíble. Sentía muchísima energía, sentía ganas de saltar, ganas hasta de cantar, moverme mucho, reírme. Definitivamente. La alegría nos da esa energía de querer saltar, brincar y estar haciendo muchas cosas. Perfecto. Sí. Ahora, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que te hace sentir enojado, furioso? ¡Ay! ¡Listo! ¿Ya? ¿Tan rápido? Ya, ya, ya. Ok. ¿Nos puedes compartir qué es lo que te hace sentir enojado? El tráfico. No lo soporto. Ok. Creo que a muchas personas les enoja el tráfico. Ajá, perfecto. Y nos puedes decir, ¿cuáles son esas sensaciones que tú sientes en tu cuerpo cuando te enojas? Cuando me enojo, siento que la cara se me pone caliente. Ajá. Así como de... ¡Ay! Como Hulk. Cuando empiezo a transformarse, así de... ¡Ay! Me pongo muy loco. Así me siento. Exactamente. Yo también cuando me siento muy enojada, lo primero que siento en mi cuerpo es como un dolor de cabeza, como si las venitas se me estuvieran saltando. Me siento como tensa, muy, muy tensa. Muy bien. Definitivamente comparto las mismas ideas contigo. Ahora vamos a la última. ¿Qué es lo que te hace sentir muy triste? Ah, sí. Me acuerdo. Me acuerdo. Ya. ¿Ya? Ya. Ok. ¿Qué es lo que te hace sentir triste? Perdió mi equipo de fútbol. Oh. Perdimos. 3-0. ¡Qué barbaridad! 3-0. Sí, te entiendo. Es diferente la tristeza, pero... Ahora dime, ¿qué es lo que sientes en tu cuerpo cuando estás triste? ¿Cómo te sientes? Siento que no tengo energía, que me bajo como débil y sin ganas de hacer nada. Sí, definitivamente cuando nos sentimos tristes nos sentimos desganados, con menos energía, tal vez queremos estar acostados en nuestra cama todo el día o incluso hasta lloramos, ¿no? Sí, definitivamente. Pues qué bueno que pudimos compartir esta parte del diario. ¿Te gustó? ¿Te gustó expresar tus emociones en este cuaderno? Mucho. Mira, cuando llegué estaba un poco desconcertado porque creí que no iba a llegar al programa con tanto tráfico, pero ahorita que ya lo escribí, después de escribir lo del picnic de mi familia me hizo recordar muchas cosas buenas. Y cuando escribí las cosas que no eran tan buenas, sentí alivio, sentí alivio. Sentí que parte de ese pesar que yo estaba cargando se quedó aquí. Ah, que excelente. Fíjate que también tenemos otro tipo de herramientas que nos puede ayudar a medir esas emociones y a ver en qué nivel de energía nos encontramos. ¿Te parece si te lo muestro? Por favor. Dejamos el diario en la mesa si quieres. Bien. Perfecto. Vamos de este lado. Y bien, aquí tenemos un medidor de las emociones. Sí. Quiero que me señales la parte de la alegría. ¿En dónde se encuentra? La alegría la tenemos de este lado. ¿Y de qué color está? Es color amarillo. Amarillo. Y aquí dice que es una sensación agradable y sobre todo que te da mucha energía. Y podemos comentarlo con la parte donde dijiste que te sentías muy feliz, con ganas de saltar, de cantar, de brincar y experimentaste todas esas emociones. Así fue mi día de picnic. Perfecto. Vámonos con el tráfico. A ver, dinos dónde se encontró la parte del tráfico. El tráfico está aquí. Aquí está el tráfico. Exacto. Estabas enojado. Pero te diste cuenta que también cuando estás enojado tienes un nivel de energía muy alto, pero la emoción es desagradable. Exacto. Ok. ¿Y en qué color está? Estamos en rojo. En rojo. Excelente. Ahora, ¿la parte donde tu equipo de fútbol perdió? Ah, esa parte. Esa parte fue azul. Ok. Aquí estamos. Azul. Y como te decía hace ratito, que es una desagradable emoción y que también te baja mucho la energía. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Muy bien. Pues este medidor de las emociones nos va a ayudar a lo largo de estos programas a detectar en qué nivel de energía se están localizando todas estas emociones. Te invito a que te sientes de nuevo. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Ok. Ahora, para complementar todas estas herramientas que estamos experimentando el día de hoy, me gustaría compartirte otra dinámica. Ok. Perfecto. Primero, estábamos hace ratito con la posición de montaña, con la postura de montaña. Lo que vamos a hacer es, vamos a plantar nuestros pies completamente en el suelo. Así. Excelente. Vamos a relajar nuestra espalda un poquito. Relájate. Relaja los hombros. Quiero que cierres los ojos. Bien. Perfecto. Ahí en casa también lo podemos hacer. Después de todas estas emociones tan abrumadoras de felicidad, de tristeza, de todo lo que estamos sintiendo, vamos a relajarnos un poquito nuevamente. Ahora, nuestro conductor ya cerró los ojos. Nada más, no te vayas a quedar dormido, ¿eh? Perfecto. Nos vamos a relajar un poquito. Yo también lo voy a hacer con ustedes. Primero, voy a poner las manos sobre mis piernas y voy a cerrar mis ojos. Voy a respirar profundamente una vez. Lo hacemos. Respira uno. Exhala. Otra vez. Vamos a inhalar. Inhala. Exhala. Otra vez. Inhalamos. Exhalamos. Mantén tus ojos cerrados. Ok. Mente en blanco. Abre los ojos. ¿Cómo te sentiste después de estas respiraciones? Me siento muy relajado. Exacto. Con mi gusto. Sí, de hecho yo también ya me estoy relajando un poquito. Estaba como que emocionada por todo esto que sentía Ana Frank, por lo que tú sentiste también en tu diario, porque lo que yo sentía hace ratito también fue muy, muy, muy frustrante todo lo que me pasó. Y bueno, creo que esto de ser detective, bueno, de ser agente ya es demasiado pesado. Quiero irme a quitar este traje. ¿Me ayudan, chicos? Primero me voy a levantar. Ok. Chasquido de dedos. Ayúdenme allá en casa. Ok. Esto como que fue un poquito extraño, ¿no? Oye, pero creo que mi traje de agente secreto había dejado aquí a Sari, entonces creo que me voy a despedir de ella, ¿te parece? Perfecto. Oye, Sari, creo que por el día de hoy es todo. Muchas gracias por ayudarnos. Le voy a poner ahí atrás. Wow. Muy bien, agente. Espero haber sido de tu ayuda. Buen día. Gracias, igual. Buen día. Y bien, regresemos a esto otra vez. De las emociones. ¿Cómo te pareció toda esta dinámica? ¿Qué sentiste? ¿La disfrutaste? Es la primera vez que veo a alguien cambiarse así. Pero muy bien. En cuanto a lo que hemos escuchado y visto, me parece fantástico porque ahora creo que puedo tener un poco más de control sobre las emociones y que ellas no me dominen a mí. Exactamente. Lo importante es que cuando tú empieces a sentir todas esas emociones aflictivas, en donde sientas enojo o quizá esta parte de la tristeza, te tomes un tiempo, hagas una pausa y puedes hacer tus respiraciones, tranquilizarte y volver a la acción. ¿Te parece? Oye, y algo que me gustaría compartirte y me gustaría compartirles a todas y a todos los niños en casa son estas frases, retomando estas frases de Ana Frank, que están en este lado. Si gustas acompañarme, las podemos leer. Vamos. Perfecto. La primera nos dice así. Cuando escribo, puedo deshacerme de todos mis problemas. Y la segunda es. La hoja es mucho más paciente que los seres humanos. ¿Tiene relación con lo que hicimos el día de hoy? ¿Con esta parte del diario sobre todo? Mucho. Es mejor dejarle nuestras emociones negativas a una hoja en vez de cargarlas. Ok. Yo les recomiendo a todas y a todos que cuando empiecen a sentir todas esas emociones aflictivas, como el enojo, la frustración o la tristeza, y muchas veces no sepan cómo expresarse o cómo expresar esas ideas, lo pueden hacer mediante este diario, como por ejemplo Ana Frank, que fue una joven escritora, en donde ella pues no podía expresar cómo se sentía y lo único que tenía pues era este diario. ¿Ok? Sí, una herramienta súper útil. Exacto. Bueno, entonces yo los reto a todos y a todas a que hagamos un diario de emociones, en donde anotemos todos estos sentir de nuestro cuerpo, qué es lo que estamos experimentando en esos momentos, poder dejarlo plasmado en un cuaderno. Y pues de nuestra parte sería todo. Recuerden, yo soy Alejandra y nos vemos en otro capítulo. Amigos, esto fue Expresando Mis Emociones. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Pero no se muevan, porque continuamos con la siguiente clase aquí, en Aprende en Casa 2. Pero antes, ha llegado el momento de movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar el tríceps, vamos a parar derechos, vamos a elevar los brazos, nos vamos a llevar las manos atrás de la nuca y vamos a hacer una extensión, como si quisiéramos alcanzar el cielo. Venga, uno, eso, perfecto. Con fuerza, que se vea. Bien, Jair, muy bien, perfecto, exacto, así es. Así es. Ok, perfecto. Ahora vamos a hacer la demostración. Flexión y estendo, con fuerza, con fuerza. Bien, Jair, muy bien. Con fuerza, uno más. Bien, muy bien. Claro que sí. Bien, descansamos, Jair. Bajamos los brazos, respiramos, respira profundo. Ahora vamos a trabajar el brazo de bíceps. Nos vamos a parar derechos, vamos a pegar los codos a nuestro cuerpo y vamos a hacer la flexión a 90 grados. Bajamos, flexionamos. Exacto, muy bien, Jair. Así, exacto. Con fuerza, que se vea bien. 90 grados, perfectamente bien realizado. Una vez más, bien, flexionamos a 90 grados. Bajamos, flexión, extensión, flexión, extensión. Muy bien, Jair, exacto. Así, perfecto. Otra más, una vez más. Con fuerza, que se vea. Otra más. Bien, descansamos. Agitamos nuestros brazos. Va a descansar, respiramos, respiramos. Ahora, en esta ocasión vamos a trabajar un poco de hombros. Lo que vamos a hacer, nos vamos a parar, vamos a abrir el compás de una forma que nos sintamos relajados. Y vamos a elevar los brazos lateralmente. Hasta exactamente a la altura de los hombros. Bien, Jair, exactamente ahí, exacto. Ahí, elevamos, bajamos, elevamos, bajamos. Abrir nuestros brazos lateralmente. Muy bien, a la altura de los hombros. Bien, exactamente ahí, está bien hecho. Jair, exacto, ahí. Con fuerza, respiramos, bajamos. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Muy bien. Otra más. Una vez más. Bien, descansamos, relajamos, respiramos profundo. Bien. Y después de cada pausa, activa tu mente. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gov.mx 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 ¡Gracias! 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 Te enseñaremos cómo armar un cubrebocas con ayuda de un adulto. Necesitarás Un plumón o una pluma Una playera de algodón que ya no uses Una regla Y tijeras Recuerda que la manipulación de estas debe estar supervisada por un adulto. ¡Empecemos! 1. Estira la playera a lo largo y a lo ancho 2. Marca con el plumón o la pluma y con ayuda de la regla 10 cm de largo, partiendo de abajo hacia arriba. Repite el paso anterior del otro lado de la playera. 3. Traza la línea horizontal entre los dos puntos. 4. Con ayuda de un adulto, corta sobre la línea horizontal que marcaste. Asegúrate de cortar por fuera de la playera. No introduzcas las tijeras en ella. 5. Ahora tenemos un pequeño pedazo de playera. Estira a lo ancho y con ayuda de la regla, mide y marca con el plumón o la pluma de 15 a 18 cm de largo de un lado, dejando un margen de 2 cm de alto arriba y abajo. 6. Nuevamente pide ayuda a un adulto para recortar las líneas marcadas. ¡Listo! Ya tienes un cubrebocas con dos pares de cuerdas. Para colocártelo, deberás amarrar las cuerdas sobre tu cabeza y alrededor de tu cuello. ¡Suscríbete al canal!